¡Ayuda! Chicos, para hacer un cuadro estupendo Continuamos, chicos, con la aventura de nuestro querido amigo pintor En busca de los ingredientes para hacer el cuadro perfecto Igual, chicos, pues vamos a continuar con el terror No, hermanos, a mí no me hace especialmente mucha ilusión Pero tengo que terminar esta serie, hermanos, vamos a ello Y si fallas, no voy a fallar, tranquila Además, fallas ya no Porque acabamos de llegar, así que realmente ya he fallado Porque ya estamos en falla Chiste, chiste malo Continuamos Vale Bien, ¿qué pone aquí? Ignorala, ¿a quién? ¡Uh! 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 No, 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 por favor Mujeres con el pelo largo Por encima, no, por favor Que no es coña, eh, que lloro, o sea Que me raye bastante, tío, que lloro Que tengo un trauma interesante No, tío, no puedo empezar, eh, capítulo no puedo empezar de otra manera, chicos Vale, he pasado por esa puerta Pues yo pienso pasar corriendo por ahí Bien, vale, bien, bien No voy a mirar hacia atrás, o sea, me niego Hasta luego, mujer del pelo largo, lo siento Bien, se ha cerrado, menos mal, tío, menos mal Hostia, eh, ya empiezan a salir cosas muy raras, eh, chicos Y no me interesa, pero para nada Un muro, me lo imaginaba Borracho Joder, tío, a ver si De vez en cuando sí, me tomo alguna cerveza Pero no es para llamarme borracho Eh, egoísta No, egoísta, realmente no soy, soy bastante Es generoso, la verdad Venga, va, que lo vienes ahora Uh, delirante Uh Vale, uy, que poni rosa más bonito, no, chicos Si era de nuestra Nuestra hija, supongo Vale, voy a poner un poco más aquí Que se me ve mejor, vale, perfecto Vale, a ver No, el pasillo, va a seguir el pasillo Oh, no, no Dejen pasar por el rosa, si era muy mono ¿Por qué lo tienes que matar? Ya estamos, tío Oh, vale, me voy, a ver Vale, a ver, chicos Recordad Ha aparecido una mujer Y no me gusta un pelo Bueno, un peluche realmente no es que me transmita mucho miedo Pero si se apaga la luz, que hay encima Bueno, ya Me da un poco de agonía, la verdad Vale, venga, va Con calma, hermanos Hola, peluche ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga Tengo que coger eso, es necesario Eh, ¿qué es eso? Eh, ¿qué es eso? Espera ¿Qué día es hoy? El cumpleaños de nuestra hija Lo veo venir, hermanos ¿Es domingo? ¿Querás decir que...? Bueno, ¿por qué no me dista por mí? Está muy loco este pintor ¡Se le va completamente la olla! ¡Maldita sea! ¿Ya sabes cómo me vengo cuando estoy centrado en mi trabajo? Uh Es que, tío, él... Sí Tiene pinta de ser una persona bastante egoísta Nuestro querido amigo el pintor Por el simple hecho de intentar rozar la genialidad De hacer el cuadro perfecto Dejo de lado a su familia Y de todo lo necesario, chicos Para concentrarse en el cuadro Vale Si escuchamos, eh... Lamentos, chavales Recordar No hay que ir ahí Uh, una lámpara Esto me gusta Enciéndela, enciéndela Oh, qué bien sienta, hermanos What? What? No había una puerta Había un pasillo Estoy seguro Vale Ok Pues eh... Oh... Vale Ok Vale, muy bien Vale, pues nada Tenemos que pasar, hermanos Lo que no sé es si seguir las flechas Aunque, bueno, eh... Causan bastante confusión Las cosas como son Vale Vamos a pasar Por... Aquí, venga ¿Por qué no? Vamos a jugárnosla, hermanos No sé si he elegido la opción correcta Ojalá que lo haya hecho, la verdad Uh, no tiene pinta, eh ¿Qué miras? Estás mirando para allá Oh... Ha salido algo en la ventana Ha salido... No estoy loco, en serio Ha salido algo en la ventana, tíos Por favor, que no salga nada Menos mal, vale Eh... 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 ¿Qué es esto? Vale, no, paso Paso de investigar ¡Me quiero ir! Vale, hasta luego Ha sido un placer Un espejo como mola ¡Ah! ¡Qué graciosos sois! ¡Qué graciosos, tío! Vale, ratas Por todos lados Hasta... Ya hasta las dibujamos, tío Vale No quiero escuchar ningún lamento, eh Por favor Cariño, si lloras Llora en silencio No, para qué hablo Vale, paso, paso Me voy por aquí Me voy por aquí, o sea Hay que evitar, chicos Lo máximo posible Los lloros Pero parece ser que tengo que pasar 100% por ahí, chicos Y no me hace ni putoooooo Gracias Vale Ah, muy bien Ha cerrado todo ¡Aehhuhuh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Me quiero irme! ¡Me quiero irme! ¡Me quiero irme! ¡Me quiero irme! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! No te rías, no hace ni puta gracia ¿No se ha reído, tíos? Aquí no está querido el hijo, tío No, no niña de los huevos Vale No me ha hecho ni puta gracia la sonrisa que ha hecho Ya os lo digo, eh Vale, esto tiene que ser algo 100%, este jarrón llama demasiada atención Vale, pues no, una casita que bonita, ¿no, chicos? Vale Se ve como se mueva, vamos Voy a seguir corriendo lo que va siendo Vamos, en menos de un segundo ¿Te puedo encender? Por favor, bien, que bien sienta Una cortina, no, tío Vale, mira Se me va Que se me va la olla, tíos, hace un momento Estaba casi seguro Que había, hola, ¿qué tal? Bien, todo correcto Vale, muy bien Vale, pues hay que volver por aquí, chicos Hace un momento Los muñecos se están moviendo Es mi puta imaginación Bueno Tengo que ir hacia la oscuridad Es necesario No, no, no me quiero girar, tío Tal vez haya que apagar de nuevo las luces Es posible, chicos Vamos a probarlo ¿No te apagas? Por supuesto que te apagas Vale Hemos apagado todo, chicos Ese cuadro antes no estaba ahí No estamos ahí, ¿no? ¿Qué me estás contando? No, 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 no ¿Esto que es un interrogatorio? Vale Me voy a la casa Vale, aquí hay alguien con nosotros, eh, chavales Ya os lo digo No, 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 no No Quédate ahí ¡No! ¡Defíjate más! ¡Oh! Vale, vale Es la revolución de las muñecas ¿Qué cojones pasa? ¡No! ¡No, no, 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 no Me dejamos un poco Vale, no, 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 no Vale, no, 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 no No, 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 no Es peor, es acojonante Vale, ahora directamente No hay puerta, claro que sí Muy bien, pues ¿por dónde pasó, chicos? No tengo ni idea, sinceramente Dime que no me toca, no me quiero asomar a la ventana Pero me, tiene toda la pinta que es sumamente Necesario, ¿no? Vale, muy bien Vale, no, no, no Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos Ya estamos Es que no me puede trolear tanto este juego ¡Oh! En serio, si te asustas ya, Farel, con, con Lamparitas, no avanzamos A paso A paso el niño corriendo Bien ¿Dé? ¡Oh! Oh, vale, aquí antes había un pasillo Pero por supuesto, chicos, la casa troll siempre me cambia todo ¿Quieres dejar de pasar? Es que no va el rollo, tío, da muy mal rollo Vale, yo diría Que Tengo que pasar por aquí Por ejemplo, chicos, vamos a probarlo ¿Cuántas...? ¡Uh! Se da una hostia interesante, eh Me lo cae ha cesado, chicos Normal que está llorando, madre mía Pero ¿Quieres dejar de pasar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pase invito a un guantazo, venga! ¡Venga! No, no lo vas a pasar otra vez Vale, pues nada ¿Qué es eso de ahí, tío? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? ¿No puedo hacer zoom? Vale ¿Estás...? ¿Qué te pasa? ¡Guau, qué mal rollo! ¡What the fuck! Vale, vale, vale Vale, vale Veo que estás enfadada Veo que estás algo alterada Así que creo que lo mejor que puedes hacer es quedarte ahí Relajarte Y yo me voy por el otro lado ¡Chau! ¡Chau! ¡Eh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale, Marga! ¿Eres tú? El bebé de antes ha dado muy mal rollo, hermanos ¡Es que por dónde paso! ¡Es que se lo miráis! ¡Por ahí! ¡Paso, tío! ¡Es que no os iba a socar! ¡Lo siento! Cerrada ¡Fuck! Vale, por favor, que ésta está abierta ¡Gracias! ¡Bueno, gracias! Ya estamos con la musiquita otra vez de los huevos, tío Vale Parece ser que alguien muy gracioso Nos guía como el camino, chicos ¿No caja de música? ¿Qué hacemos? ¿Entramos o qué, chicos? ¿Cómo lo veis? A mí no me transmite Ninguna clase de diversión Y la puerta, por supuesto, se habrá cerrado Vale, menos mal Puedo salir Menos mal, menos mal Vale Joder, es que... No sé qué gusto tendría aquí nuestro querido pintor No sé qué está pasando Sé que la habitación algo está cambiando, chicos Pero no me estoy dando cuenta Y eso me da bastante mal rollo Vale, vale Aquí puede haber algo Que no sal... Vale, sabemos que va a saltar algo ahí, chicos Así que no me debería de dar miedo porque realmente me lo espero ¿De acuerdo? Venga Bien, chicos, continuamos buscando Y por fin he encontrado la clavija Para esa especie de... ¿Realmente qué es? ¿Tío, tío vivo? Puede ser, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ponerlo, chicos Y a ver qué pasa Espero que no pase nada raro, sinceramente La musiquita, tío Vale Estamos relajados Estamos calmados No pasa nada Bueno, a ver No, no, no te gires Se ha encendido un tren Pues me estoy cagando, sinceramente, hermanos Fiesta, claro que sí, venga Buah, es que en una de esas vas a ir algo, tío Ese bebé anda un poco loco, eh A ver ¡Ya está el niño de los cabezazos! Esto va a empezar a joderse Vale, vale, vale Creo que ya es suficiente Ya me estás enseñando que... Madre mía Sier Nos está contando un poco de historia, eh Hostia, que este juego está hecha a muy mala leche, eh No llores bebé, la noche es dura Buah Las estrellas se desmanecen en la estancia oscura Es como la especie de poema Buah Buah En serio, matamos a nuestro bebé Matamos a nuestro hijo Mamá te arropará con gran dulzura, sí Claro Madre mía, tío ¡Deja de girar! ¡Más lleno, está! Gira una gran amargura ¿De dónde me estoy metiendo, tío? Oh Hola Gracias Vale, esta esfera me ha puesto los pelos de punta Chicos, no sé a vosotros, sé, pero a mí bastante Bueno, ha sido un placer La verdad es que he disfrutado mucho con esta habitación La recomendaré a mis amigos Me quiero ir ¿Me quiero ir? No, no me vais a dejar irme, la verdad Este pincel era especial, a saber Como un pincel de pelo de caballo Pero diferente No, tío El pelo del bebé En ese punto de ver, funcionará de verdad No me jodas, eh A la mierda Yo estaba a mitad de camino Y además no es algo que pueda dejar Y olvidarme de ello Así como así que es, tío ¿Eso qué es? Tiene pinta de ser el pelo del bebé, tío La coleta ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrónazo, tío? ¿En serio que está negaciado? En serio, como hayamos matado a nuestro bebé Me voy a encabriar bastante Bueno, hasta luego Lo que he dicho La presación Pero esto no termina Esto no termina ni para atrás ¡Vale, vale, vale! Vale, aquí estará el estudio ¿Qué cabrones son, tío? ¿Qué cabrones son? Vale, vamos a ponerlo Quiero saber realmente qué es, chicos Así que ahora sin más dilación Vamos a ver qué es lo que acabamos de conseguir El cuadro poco a poco Realmente ya le queda nada, chicos Para terminarlo Así que realmente a Lady of Fear Ya le queda muy poquito Es un retrato por cien por cien, tío Madre mía, ahí está el ojo Madre mía, qué mal rollo de persona Vale, me encantaría saber Lo que acabamos de utilizar Espero que lo diga, sinceramente Yo creo que es pelo de nuestro niño De nuestra niña Como queréis llamarlo Pero no sé Nuestro pintor De verdad Llegaría a tal punto De hacer daño a su propio bebé Posiblemente, hermanos Porque, a ver Si ha arrancado huesos Piel humana Y sangre Yo creo que cortarle el pelo al bebé Tampoco le va a costar mucho Llámarme loco Pero yo creo que no Precisamente No se va a poner nervioso Madre mía, va, va ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero saberlo, tío Por favor, di algo Está cargando Bueno, lo bueno de todo esto, hermanos Es que dentro del estudio Sabemos que no va a pasar nada Y eso Si lo agradece bastante, la verdad Este capítulo ha sido bastante troll Ya os lo digo Vale Quiero saber qué es Vamos a abrirlo Vale ¿Qué es? Este pincel era especial Con un pincel de pelo de caballo Pero diferente En ese punto de duda Debe funcionar de verdad La mierda ya está a mitad de camino Y además no es algo que pueda dejar Y olvidarme de ir así como así Eh, yo creo que es la coleta De nuestra hija o algo, tío Algo raro En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí El capítulo realmente Bueno, el capítulo no La serie se está poniendo muy Pero que muy interesante Y quiero que estamos ahora mismo En un punto En la que no podéis dejar de verla, chicos Porque, joder Estamos llegando al final Y poquito a poco Vamos a saber Qué diablos hizo este maldito pintor Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Con Little Sphere Like si os ha gustado Por supuesto Dislike si os ha gustado Para vuestros colores Y si sois nuevos En esta familia De bebés calvos y locos Simplemente podéis suscribiros Es completamente Lo gratis, chicos Y podréis unirnos A la mejor familia de YouTube Que es la familia Fue a realidad Un fuerte abrazo Adiós Os quiero